Proyecto Maniquí, parte 5. Nacido dentro del proyecto. Capítulo 5. Año 1981. Tenía 5 años de edad, fui tomado de la escuela primaria de Chalkroft en Fidley, Londres, por dos hombres y conducido a la base militar de Greenham Camel, transportado a la ubicación de Bravo en Greenham Camel y llevado bajo tierra a la instalación AL499 con otros 15 niños para probar las habilidades de PSI. Esta sesión incluyó un ritual en el que uno de los niños, en este caso una niña, fue arrojada a una jaula con un perro de ataque y fue asesinada frente a nosotros. Todo este evento quedó filmado. El video probablemente pasó a ser parte de la comunidad de inteligencia como una película snuff. Los 15 niños que quedaron se dividieron en tres grupos de 5 para la formación futura. La edad de los niños parece oscilar entre los 5 y los 10 años aproximadamente. La sesión culminó con el primer procedimiento de ingeniería genética de Osiris. Justo después de esto, mi madre me inscribió en un curso de artes marciales en Fittley con un instructor sádico. Los detalles que se narran a continuación tienen una lectura perturbadora. En este momento vivía con mi madre en Fittley, en el norte de Londres, y mi padre acababa de salir de prisión en España por tráfico de drogas y estaba viviendo en Reading en ese momento. Recuerdo una tarde a esta hora cuando dos hombres en un automóvil blanco me llevaban a la base militar de Greenham Common en Berkshire. Muchos de los detalles de esta época han salido a la luz bajo la terapia de regresión, pero siempre he recordado que me detuve en las puertas de entrada de aquel lugar. La siguiente cadena de eventos es la que está un hombre en el asiento del pasajero delante de mí y se vuelve para verme y me dijo, aquí guardan las armas nucleares. Más tarde descubrí que esto era en realidad una fachada para mantener la base en secreto para que los niños pudieran ser traficados dentro y fuera de las instalaciones. Es posible que aquí también se hayan guardado armas nucleares, pero la razón principal de la base de Greenham Common era canalizar a los niños bajo la tierra a instalaciones en todo el país. Condujimos a través de la base hacia un túnel subterráneo. Había una carretera de dos carriles. En este había un gran túnel y los recorrimos hasta que llegamos a un estacionamiento subterráneo plano con un camión del ejército estacionado en el lado izquierdo. Habían dos cabinas con guardias de seguridad sentados en cada lado. El túnel avanzaba más allá de las dos casetas. A mi derecha pude ver un grupo de aproximadamente 15 niños parados junto a una puerta. Todos los niños tenían mantas envueltas alrededor de sus hombros y había hombres con uniformes y trajes militares parados a la izquierda de los niños. No decían nada y parecía que estaban allí esperando. Me sacaron del coche, me entregaron una manta, pues el túnel era muy frío y el hombre del asiento del pasajero que iba vestido de civil me acurrucó con los otros niños. El grupo estaba formado en su mayoría por chicos. Algunas chicas también estaban en el grupo. La mayoría de nosotros parecía tener aproximadamente la misma edad, pero algunos parecían un poco mayores y más altos. Luego, uno de los hombres de traje nos hizo pasar por la puerta a nuestra derecha y caminamos por un par de pasillos hasta una habitación que era un entorno tipo salón de clases. La habitación tenía sillas con escritorios al frente y nos dijeron que buscáramos un escritorio y nos sentáramos. El hombre estaba de pie en la parte delantera de la habitación y todos esperamos lo que pareció un par de minutos antes de que una mujer entrara en la habitación. Ella empujaba un carrito y lo hacía girar junto a nuestros escritorios. Luego nos entregó a cada uno de nosotros un tipo de rompecabezas que tuvimos que juntar con formas geométricas. La mujer era de mediana edad, con cabello oscuro, bonita y vestía una falda oscura tipo oficina y una camisa blanca. Cuando todos tuvimos nuestros rompecabezas, ella se paró al frente de la habitación y nos dijo que teníamos tres minutos para armarlos. Ella dijo adelante y se puso en marcha un cronómetro. No recuerdo lo bien que lo hice, pero ella nos indicó que no nos detuviéramos hasta que se acabara el tiempo. Y luego vino con un portapapeles marcando nuestros resultados. Después de esto, las cosas se pusieron muy feas. Un grupo de hombres entró precipitadamente por la puerta de la derecha, por donde estaba la mujer. Nos sacaron de nuestros asientos con rudeza. Estábamos atemorizados, gritando y luchando. Luego nos llevaron bruscamente y algunos de nosotros fuimos arrastrados hacia la puerta y al pasillo exterior. La mujer estaba gritando algo en voz alta y muy agresiva. Parecía que nos estaba dirigiendo a nosotros, todavía gritando y aterrorizados. Luego nos ataron a camillas y nos llevaron por un par de pasillos a un entorno de tipo médico y habían médicos con batas del laboratorio y nos inyectaron drogas. Luego nos llevaron por más pasillos a una habitación grande y más oscura con muchas jaulas que albergaban perros grandes. También recuerdo haber escuchado el sonido de gatos grandes, quizás tigres o leones y otros animales más adentro de la habitación. Pero no podía ver tan lejos en la oscuridad. Los hombres que nos habían sacado a rastras del aula estaban parados allí con la mujer y ella les ordenó que nos desataran de las camillas. Así lo hicieron y todos nos quedamos juntos acurrucados para protegernos. Para entonces las drogas habían hecho efecto y estábamos en un estado de calma y obediencia inducida por los químicos. La mujer nos dijo que íbamos a jugar un juego para elegir a uno. También recuerdo que ella dijo algo sobre el primer elegido que ahora me huele a terminología mazónica. Agregue al hecho de que la energía de la diosa femenina es adorada en la masonería y muchos de los ritos están controlados por una figura femenina de la diosa madre. Creo que lo que sucedió a continuación fue un ritual mazónico satánico. La mujer parecía ocupar el papel de la diosa madre ya que luego procedió a colgar un montón de cintas de colores en la pared en el lado izquierdo y nos dijo que escogiéramos una cinta cada uno. Esto lo hicimos y luego volvimos a estar juntos. Ella preguntó ¿Quién tiene el color púrpura oscuro? Y todos miraron hacia abajo. La habitación estaba iluminada con una especie de luz fluorescente o infrarroja y nuestras cintas brillaban con un aura psicodélica. Una pequeña niña a la izquierda de nuestro grupo dijo la tengo y la mujer asintió con la cabeza a uno de los hombres que luego agarró a la niña y la llevó bruscamente hacia una jaula a nuestra izquierda. Ella estaba luchando y llorando mientras todos gemíamos de terror. Él abrió la puerta y la arrojó con un gran perro gruñendo que había estado ladrando y volviéndose loco desde que el hombre levantó a la niña. Parecía ser un perro o lobo de tipo alsaciano pero era mucho más grande. Este animal levantó a la niña con sus mandíbulas como una muñeca y luego comenzó a sacudirla. Es difícil para mí recordar mucho después de esto y no estoy seguro de querer seguir diciéndolo. Incluso me siento culpable por presenciar este evento y poder escribir sobre él. Otro sobreviviente de proyectos similares me dijo que esto es muy común y se llama culpa del sobreviviente. Año 1984, ocho años de edad. Llevado por el padre de Brydon cuando lo visitaba de vacaciones a la ubicación de Burham Beach Omega en una sección privada de bosques en tierras gubernamentales sometido a los rituales de chamanismo de serpientes. Una vez más la mayoría si no todos los procedimientos de proyecto maniquí se firman en nombre de la ciencia. El padre también programó en la ubicación de Omega cuando era niño y adulto. Su padre lo llevaba aquí con regularidad cuando era un niño. Los detalles de la programación son los siguientes. Estábamos alojados en un hotel caro y mi padre salió a hacer una llamada telefónica. Regresó a la habitación y me dijo que íbamos a dar una vuelta. Le pregunté sobre el viaje y me dijo no te puedo decir. Condujimos hasta Burham Beach sin decir una palabra la mayor parte del viaje, pues estaba oscureciendo cuando llegamos. Aparcamos y nos recibió otro hombre que habló con mi padre. Este hombre me llevó. Fuimos al bosque y vi gente reunida allí con túnicas y capuchas. Algunos de ellos sostenían una especie de bastones iluminados que iluminaban la oscuridad. Formaron un círculo a mi alrededor y empezaron a cantar en un idioma extraño que ahora mirando hacia atrás sonaba como hebreo o arameo. Como en 1981, en los términos inglés significan como elegido, también se incluyeron en este canto. La mujer en bata se me acercó. Podría ser la misma mujer del año 1981. Sosteniendo una pequeña serpiente multicolor, subió la manga de mi brazo y empujó la parte superior de la cabeza de la serpiente para agitarla. Siseó y ella lo dirigió hacia mi brazo y luego me mordió. El veneno pareció haber tenido un efecto bastante rápido y entré en un estado alterado y me puse muy enfermo. Después de un cierto tiempo me recuperé y alguna de las personas que vestían túnicas ahora estaban desnudas. La mujer me trajo otra serpiente. Esta de un color ligeramente más claro pero aún era muy pequeña y fui mordido nuevamente. Me enfermé mucho de nuevo y esta vez casi me muero. Me inyectaron una droga para revivirme y me recuperé. Luego me llevaron a la izquierda donde se había acabado un hoyo con un ataúd al lado. El ataúd se abrió y lo vi lleno de grandes serpientes. Estaba en un estado muy débil y me levantaron y me metieron en el ataúd. Luego fui enterrado vivo. Parecía como si estuviera enterrado durante horas. No había escapatoria para mí en ese ataúd así que me disocié y fui a otra parte de mi mente. Nota. Las serpientes más grandes del ataúd parecían no ser venenosas. Año 1986 a los diez años de edad. Mi madre y yo nos mudamos a Rydden con mi padrastro. Dos hombres me llevaron mientras jugaba en el bosque en un lugar de recreación de Rod, donde vivíamos y me transportaron al Al 499. De adulta, la niña que vivía frente a mí se puso en contacto conmigo de la nada. Me dijo que tenía grandes lagunas de memoria y recordaba haber visto aviones de las fuerzas especiales tipo TR-3, aterrizando en los bosques locales cuando éramos niños. Más tarde, el agente de la NSA, Silus, se puso en contacto conmigo y me proporcionó mi archivo de proyecto maniquí sobre esta sesión de capacitación. Otros contactos en los que confío en la comunidad de inteligencia confirman que este archivo es auténtico. Menciona lo siguiente. TS Clavius TS Asunto X 4566-2 Evaluación para tareas encubiertas. Primero, el implante inestable serie Tetra ha hecho que X4566-2 no sea adecuado para la liquidación de cop-ops. Segundo, se recomienda retener X4566-2 para otras opciones para pruebas de doble ciego. Fallon Wright. 4 de octubre de 1988. Detalles de la sesión de programación de la siguiente manera. Se instaló una área de entrenamiento en una de las grandes salas de AL 499 y una pequeña audiencia entró y tomó asiento. Un político muy famoso a quien no nombraré en este momento estuvo presente. Yo iba a participar en una pelea a puñetazos con otro de los chicos mayores de la segunda unidad. El comandante Clavius era un manejador en este momento. Era un hombre de cabello oscuro, de complexión delgada, mediana, aproximadamente 5 pies 11 centímetros de altura. A veces vestía pantalones de traje, camisa blanca y corbata y otras veces vestía un mono oscuro tipo todo en uno. De las fuerzas especiales que he visto a muchas personas usar a lo largo de los años. Tenía acento americano y muy mal aliento. Cuando comenzó la pelea golpeé al otro chico con una cruz de derecha y lo tiré al suelo. Luego le pisoteé la cabeza. En ese punto la pelea se detuvo y el comandante Clavius me elogió enormemente. Después de esto trajeron un gatito como recompensa y luego los acontecimientos volvieron a ser salvajes. Los manipuladores siempre pasaron de ser extremadamente amables a sádicos para confundirte. Me entregaron un cuchillo y me dijeron que matara al gatito a puñaladas. Me negué y el comandante me gritó en la cara y empezó a bofetearme. Seguí negándome y la paliza se hizo más dura. Empecé a disociarme y entré en una especie de estupor. Otro hombre con acento estadounidense en la audiencia gritó mátalo tú mismo al comandante a lo que él respondió sí señor. Luego mató al gatito el mismo. Me disocié más profundamente y mi trance se hizo más profundo. Debido a que no pasé esta prueba se consideró que no era apto para asesinatos físicos y mi entrenamiento comenzó a descender por la visión remota y el dominio de la ruta de la energía sutil. Sin embargo el entrenamiento de artes marciales físicas continuó y a los 16 años decidieron probarme en mi primer éxito de Brighton pero nos estamos adelantando un poco a la línea del tiempo. La sesión culmina con el segundo procedimiento de ingeniería genética de Osiris. Año 1989, 13 años de edad. Empecé la escuela secundaria. Mi madre insistió en que asistiera a la escuela Dunnfield de Riding que estaba mucho más lejos de mi casa que las otras escuelas a las que podía haber asistido. Más tarde descubrí que Dunnfield estaba conectado al proyecto Maniquí en más de un sentido. Aquí yo era el objetivo de casi todos los matones de la escuela. Estos chicos eran mayores, más grandes y más fuertes que yo. Creí que estaba indefenso contra ellos. Una tarde fui atacado en el campo por dos chicos mayores que luego procedieron a romperme el brazo y algunos huesos de mi cara. Estaba tirado en el suelo con el brazo roto y me pisotearon la cara. Llamaron a mi madre y me llevó al hospital. Recuerdo que no sentí ningún dolor de camino al hospital. Mi brazo estaba destrozado y me colocaron placas de metal. Pasé semanas en el hospital recuperándome. Cuando salí del hospital descubrí cintas de pornografía infantil en el domicilio de mi padrastro y las miré. Estos incluyeron niños que fueron violados en logias masónicas por hombres vestidos con túnicas de tipo egipcio. También incluyó orgías homosexuales en estas logias donde los hombres estaban colocados en patrones triangulares en el suelo. Mi padrastro estaba abusando de mí. Las palizas de los niños mayores continuaron en la escuela y en mi área local después de la escuela. Creí que no había escapatoria para mí y me disocié más en mi mente. Año 1989, 13 años de edad. Asistí a una feria local en el centro de la ciudad de Reading con un grupo de amigos. Fumé mi primer porro antes de entrar. Vi a los chicos mayores que me habían estado intimidando y ellos me vieron. Me siguieron hasta el otro extremo de la feria y dos de ellos me arrastraron por la parte trasera de los baños. Me sacaron el abrigo por la cabeza y me dieron una paliza. Cuando terminó, mi abrigo estaba pegado a mi cara con fuerza y me estaban sofocando. No pude zafarme. Un niño que miraba salió de la multitud y me arrancó el suéter de la cara. Me levanté y vi a uno de los chicos que acababa de golpearme de pie con su grupo de amigos. Tenía alrededor de 17 años y me aterrorizaba. De repente sentí una energía de coraje y fuerza entrar en mí. Corrí hacia él y lo noqueé de un solo golpe. Todos sus amigos se sorprendieron y vieron un paso atrás. Eso me dio a mí y a mi amigo con lo que estaba tiempo para salir de la feria. Cruzamos el puente y miramos hacia atrás para ver la pandilla que se aproximaba con 15 jóvenes corriendo detrás de nosotros y más de 50 jóvenes corriendo detrás de ellos para ver la acción. Mi amigo gritó corre y salimos corriendo. Si pudiéramos pasar el puente y entrar a la parte final de la calle estaríamos a salvo. Justo cuando pensaba esto un chico negro se adelantó a la multitud y empezó a alcanzarnos. Su velocidad fue increíble. Creí que si me atrapaba moriría. Me agarró y me abrazó hasta que los demás nos alcanzaron. Nos atraparon bajo el puente oscuro. Dejaron a mi amigo solo pero el grupo más pequeño se sentó sobre mí mientras la gran multitud se reunía para mirar. Comenzó una paliza larga y prolongada mientras mi amigo les gritaba que pararan. En un momento sentí que si me golpeaban en la cara de nuevo moriría. En este punto mi conciencia abandonó mi cuerpo. Luego vi la escena desde arriba mirando hacia abajo en mi propio cuerpo pero mi cuerpo todavía estaba luchando. Un gran muchacho jamaicano vino hacia mí para rematarme y lo golpeé con un cruzado de derecha que lo derribó de espaldas. Luego me cubrí mientras los feroces golpes comenzaron a reinar de nuevo sobre mí y los demás. Me acosté en el suelo semiconsciente y me quitaron los zapatos y la chaqueta. Un par de espectadores de la multitud más grande entraron corriendo y me patearon en la cabeza. Al final todo el mundo se fue y mi amigo me siguió con valentía para intentar recuperar mis zapatos y mi chaqueta. El muchacho a quien noqueé en la feria volvió a atacarme de nuevo mientras estaba tirado en el suelo. Mi amigo volvió corriendo y gritó, ya ha tenido suficiente. Me miró al suelo y se marchó. Mientras yací en la carretera los autos circulaban a mi alrededor y nadie se detuvo para ayudarme. Mi amigo se acercó y me llevó. Llamamos a mi madre para que viniera y me llevara al hospital. Con mi madre y mi padrastro me recogieron y me llevaron al hospital. Recordaba haber llamado a mi madre y justo después de esto olvidé mi propio nombre. Mi cara y mi cabeza estaban horriblemente hinchadas y el médico dijo que tenía suerte de estar con vida y que quien hubiera hecho esto eran animales. Me quedé en el hospital unos días en observación. Mi unidad familiar estaba completa en ese momento y el trauma compartiéndolo de una manera un poco más fácil. No volví a ver a mi amigo después de esto. Año 1990, 14 años. Mi madre decidió que ya era suficiente y me trasladó a Street Ivo Corwell con mi padre que acababa de salir de la cárcel por tráfico de drogas. Pasé por mi tercer procedimiento de ingeniería genética Osiris. Justo después de esto fue mi cumpleaños número 15 y los encargados de maniquí ahora intensificaron la capacitación y las operaciones al siguiente nivel. Más tarde descubrí que mis manejadores de la NSA necesitaban tenerme en una zona rural menos urbanizada ya que había aumentado el número de recogidas de vehículos. En una semana la pandilla local me atacó en el paseo marítimo a pesar de que no había hecho nada. Ahora llevaba armas la mayor parte de mi tiempo ya que había jurado que no volverían a lastimarme. Así que procedí a golpearlos. Nadie se metió conmigo después de eso. Llegué a casa y rompí a llorar. ¿Por qué todos me odian? Conocí a un chico local que también estaba programado. Me enteré más tarde y pedimos réplicas de armas a un cargador. Entonces decidimos robar el supermercado local con máscaras puestas. De camino a la tienda mi amigo se asustó y cambió de opinión. Le dije no hay nada más que hacerlo y corrí hacia la tienda y él corrió detrás de mí. Puse mi réplica en vereta en la cara de la chica que estaba detrás de la caja y exigía el dinero. Mi amigo hizo que algunas de las personas que estaban parados alrededor fueran a la parte trasera de la tienda mientras él la sostenía a punta de pistola. La niña se puso pálida y no respondió mientras le pedía el dinero. Salté sobre el mostrador e intenté abrir la caja yo mismo. No sé qué botón tenía que presionar así que comencé a presionarlos a todos al azar. Sonó una alarma en la caja y la gente en la parte trasera de la tienda comenzó a gritar. Entré en pánico y de hecho grité el nombre real de mi amigo y le dije vámonos. Salimos corriendo de la tienda, corrimos a la casa, le dijimos a mi padre lo que habíamos hecho y parecía orgulloso de mí por ello. Aproximadamente media hora después hubo una respuesta armada en la calle fuera de mi piso. Mi padre escondió las réplicas de armas en la parte trasera del piso y esperamos que se abriera la puerta pero nunca pasó. La unidad estaba allí para el joven que vivía al lado mío ya que tenía problemas con pistolas de aire comprimido en el pasado y era el principal sospechoso del robo a mano armada en nuestra pequeña comunidad. Al día siguiente el robo apareció en las noticias locales y mi padre parecía muy orgulloso de mí. La policía terminó alcanzándonos un par de semanas después ya que básicamente le dije a mi novia lo que había hecho para impresionarla. Mi novia terminó contándole a su padre que era policía. Mi amigo y yo terminamos en Truro Crown Court. Mi abogado le dijo a mi madre que podía enfrentarme a años de prisión. Terminamos condenados a 28 días. Nunca había visto el dolor en el rostro de mi madre. Como antes cuando nos sentenciaron. Giró su rostro hacia arriba en forma y expresiones inhumanas. Cuando la miré desde el muelle la había visto hacer esto antes. Cuando estaba enojada pero nunca de la manera como la vi en esa ocasión. La madre del otro niño no hizo esto. Me transfirieron al instituto Feldham para jóvenes delincuentes y allí había muchachos que estaban cumpliendo años por robo a mano armada con un cuchillo. Los otros chicos me acusaron de ser un informante de la policía por tener una sentencia tan baja. La intimidación abundaba allí. Pero curiosamente me quedé solo cuando me enfrenté al perro de arriba en el primer día. Golpeó a otro niño con un calcetín que contenía artículos del tocador en el momento en que subía el ala y luego arrojó el arma sobre mi cama y en mi celda. Tomé el arma. Caminé directamente hacia él. Lo miré a los ojos. Tomé su mano y se la puse en su mano y le dije no quiero involucrarme en esto. Tres chicos de mi ala intentaron suicidarse durante el poco tiempo que estuve allí. Hubo rumores de abuso sexual en una de las sendas cort partidas y la celda fue cerrada. Por la noche escuché a los guardias subir las escaleras de metal, abrir las puertas y llevarse a los niños a algún lugar y regresar. Cuando salí de la cárcel nadie quería meterse conmigo. Ahora había adquirido un pensamiento degenerado. Pensé que las armas y la violencia era el camino de la felicidad ya que la gente me temería y no me haría más daño. En 1992, a los 16 años, no hacía mucho que había salido de la cárcel ya que el caso penal tardó aproximadamente un año en llegar a los tribunales. Tenía licencia y firmé un documento que decía que la ley me prohibía tener algo que ver con armas de fuego durante un tiempo determinado. Regresé a Street Ives y mi madre se fue unos días. Ella dejó a mi tía a cargo de mí. Recibió una llamada telefónica y le dije que iba a Brighton y que no había nada que pudiera hacer al respecto. Me hice mi primer tatuaje que se asemejaba a una cara alienígena malvada en mi hombro derecho y salté al tren hacia Brighton. Cuando me bajé, John, uno de los miembros masculinos de mi unidad, me estaba esperando. No recuerdo exactamente lo que dijeron, pero me entregó una bolsa con un Smith & Wason de 9 milímetros, cargada en ella. La esencia de la conversación fue básicamente esta. Conoces a tu objetivo, aquí está el arma, ve a buscarlo. Caminé hasta el paseo marítimo y esperé que fuera de un bar. En ese bar había un hombre sentado afuera en una mesa bebiendo con un poco de cerveza. Tenía el pelo corto de color arena, una complexión musculosa y corta y vestí una camisa de manga corta. Estaba obsesionado con él. Saqué el arma de la bolsa, quité el seguro y me acerqué a él. Luego vacié la mayor parte del cargador en su cabeza y pecho y guardé un par de balas en caso de que alguien intentara detenerme mientras salía corriendo. Cuando comencé a disparar, todo se quedó en silencio en mi mente. Más tarde, un hombre involucrado en la comunidad de inteligencia me dijo que el golpe que se llevó a cabo era para el famoso político que vi en AL 499 cuando tenía 10 años. Me escapé después de matar al hombre y lo siguiente que recuerdo fue haber estado sentado en una playa a más de un kilómetro de distancia. Venía de una gran descarga de adrenalina y me sentía muy contento conmigo mismo, como si mis superiores fueran a estar muy felices por mí. Quizás ya no me harían daño, pensé. Me quité la ropa y me fui a nadar en calzoncillos. Después de esto, caminé a lo largo del paseo marítimo y Jenny, la única miembro femenina de mi unidad, se unió conmigo, me quitó la bolsa y procedió a darme varias órdenes post-ignóticas. Olvidé lo que acababa de hacer y regresé a casa en el tren. Después de esto, asistí a una fiesta en la casa de mi tía en Brighton y una chica me contó sobre un tiroteo en el paseo marítimo. Cuando me dijo esto, ni siquiera recordaba haberlo hecho. Esta línea del tiempo continuará en el próximo capítulo, ya que es emocionalmente agotador escribir todo esto. ¡Suscríbete al canal!